Familiares de una joven de 24 años de edad y que salió para el río en el día de ayer en la ciudad de Santiago, aún no ha regresado y ellos expresan preocupación por su desaparición y temen que haya sido víctima de la ola delincuencial que está azotando la zona. Los parientes de Vielka Díaz solicitan que sea investigada una menor de 14 años, que fue la última persona con quien la joven estuvo acompañada junto a un hombre no identificado, ya que supuestamente ninguna de estas dos personas ha dado una versión clara de lo que le ocurrió a la joven. Y que ellas fueron al río y que ya llegaron dos tipos y la atracaron y que la tiraron al piso y después le dijeron que se tiraron al río y que de ahí para allá no se sabe más. No, no. Ella dice una cosa y después dice otra. No, ya está en su casa, yo quiero que me lo juquen. Una de las versiones que dan las personas que le acompañaban a la dama era que ésta se habría lanzado al río cuando los delincuentes habían intentado atracarlos y precisamente en estos instantes nos confirman las autoridades que la joven fue encontrada fallecida, su cuerpo fue encontrado sin vida en situaciones, circunstancias aún no aclaradas. La policía está profundizando las investigaciones del caso, pero confirmamos que Bielka Díaz, la joven que había desaparecido desde el día de ayer cuando había acudido a un río de la zona a darse un baño en compañía de un hombre hasta el momento desconocido y de una menor de 14 años, fue hallada muerta por la policía. Más adelante les tendremos más detalles de esta información.